Basuritos, eh. ¿Dónde nos estacionamos? No sé, estacionatemos. Chicos, ya bajemos. Vamos. Yo me quedaré a vigilar por si las humocias. Oye, por si no lo sabes, es por si los basuritos. Ah, me siento. Entonces ya bajamos. Ya, porfa, yo quiero vigilar. Ah, todo. Miren, provisiones. Tienes razón, hay que tomarlas y verlas. Pero si pierde una horda de zombies y nos rodea. Nos quedamos a competir. ¿Eh? Yo no toco nada para aquí. Nada, nada por aquí. Nada por aquí. Ok, es que no encuentro nada. Chicos, ¿hay algo? No, pero no hay nada, pero... ¡Ah! ¡Suéltame! No hay nada de que perder. Toma mi mano. Gracias. ¡No! 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 ¡La alarma de zombies! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más! ¡Estamos rodeados! ¡Suba, amigo! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dapos! ¡No! 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 ¡Vin a ayudar! Yo sé, hay un sinletra de mí. Pero no se preocupe. Le voy a dar. ¡Qué bueno! Ya nos hació falta un amigo. Sí, tiene razón. Voy por las provisiones. ¡Ayúdenme! Ya, hay que seguir. ¿Están todos? ¡Sí! Espérenme que estoy atrás. Ok, cerremos las puertas. ¡Ya vámonos! ¡Esperen! ¡Por favor, el zap! ¡Protéjanlo! 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 ¡No! ¡No! ¡Protéjanlo! ¡Continuará! ¡Protéjanlo! ¡Fuck!